ok ahora aquí estoy con esta funda que vi el material la tela y me gustó mucho y encontré este hilo también entre mis hilos que tengo ahí que muchos años guardé hilos para cuando tuviera tiempo y llega el tiempo no se desanime cuando no tenga tiempo llega el tiempo de que uno puede hacer lo que tanto le gusta a uno lo hice con este hilo el que les estoy diciendo que he acumulado mucho hilo parece hilo cristal pero no es hilo cristal no sé como sea este hilo lo hice con el gancho número 4 el número 4 y este color tan bonito compra uno el el juego de cama de un color sólido y después uno le puede acoplar las fundas de otro color para que resalte para decorarlo de diferente manera ya ve que tiene uno más de dos almohadas y siempre es bueno tener algo así llamativo que bonito a mí me encanta esto espero que le guste la idea que le doy y esta orilla se puede aplicar en diferentes formas para diferentes cosas no nada más para esto solamente le doy la idea y la puntada qué bonita preciosa ok aquí ya empecé mi funda marqué la tela le hice esta bastilla provisional porque tengo que ponerle un una cinta al revés de la tela para que esta costura no la quiero gruesa la quiero muy exquisita marqué cada punto dos centímetros y cinco cadenas de un espacio a otro del medio punto así hice una vuelta y arriba estoy haciendo la segunda vuelta igual con cinco cadenas y voy a hacer un medio punto en el espacio del medio punto de abajo para que vaya igual que la vuelta de abajo así voy a hacer toda la vuelta ok aquí estoy terminé la vuelta cerré con un medio punto en el en el medio punto de abajo y voy a pasar deslizar dos cadenas dos cadenas y voy a hacer tres cadenas y dos puntos altos dos cadenas y cuatro puntos altos tres y el cuarto medio punto en el espacio esto se va a empezar a repetir dos medios puntos aquí están dos medios puntos solamente van en el siguiente espacio y en este espacio van a ir cuatro puntos altos tres cuatro con dos cadenas y cuatro puntos altos puntos altos y dos medios puntos en el siguiente espacio y ya de aquí se va a repetir cada ondita cuatro puntos altos y dos medios puntos en el espacio de en medio aquí vamos a terminar con un punto alto aquí porque nos viene faltando un punto punto alto aquí estoy terminando la vuelta hice dos medios puntos y voy a hacer el último punto alto en el siguiente espacio el que nos faltó y lo voy a cerrar con un punto deslizado y así vamos a avanzar dos puntos de dos puntos deslizado para estar en el espacio de las dos cadenas con el punto deslizado total son tres puntos deslizados hacemos tres cadenas y dos medios puntos dos cadenas y tres medios puntos tres puntos altos y hacemos en este espacio solamente vamos a estar haciendo en cada espacio de dos cadenas en cada espacio de dos cadenas tres puntos altos con dos cadenas y tres puntos altos así toda la vuelta con ocho cadenas en medio aquí terminó aquí terminé la vuelta las ocho cadenas y un punto deslizado en la tercera cadena y deslizó tres tres puntos hasta llegar al espacio de dos cadenas y voy a empezar la siguiente vuelta con tres cadenas voy a hacer lo mismo lo mismo de los puntos de abajo dos cadenas en el mismo espacio vamos a terminar los tres puntos altos tres cadenas y medio punto por debajo de las cadenas de abajo tres cadenas y hago el mismo grupo de puntos altos que tenemos abajo me faltan dos aquí tengo el último así vamos a estar toda la vuelta tres cadenas con medio punto en cada espacio de la cadena que bonito se va mirando mire precioso aquí cerré la vuelta en estas tres cadenas con el punto deslizado y deslice tres puntos hice tres cadenas y aquí tengo dos puntos altos los primeros tres aquí va a cambiar la vuelta que vamos a empezar con tres cadenas y aquí voy a empezar con tres cadenas y aquí voy a empezar con tres cadenas igual solamente que vamos a hacer aquí el punto deslizado y aquí en vez del medio punto un punto deslizado el punto deslizado es para que no avance este espacio donde se van a estar juntando las cadenas cuatro cadenas tres cadenas tres cadenas y vamos a hacer el mismo grupo de puntos de abajo con la diferencia que vamos a hacer cuatro cadenas tres cadenas porque ya nada más nos falta esta vuelta y la próxima dos vueltas tres cadenas tres cadenas y vamos a deslizar el punto en el medio punto de abajo ahí está cuatro cadenas y el punto deslizado en medio ok aquí estoy para cerrar la vuelta voy a poner medio punto un punto deslizado en la tercera cadena y voy a deslizar uno dos y el tercero debajo de la cadena voy a hacer uno dos tres tres en este espacio vamos a hacer siete puntos altos separado de seis piquitos tengo tres cadenas voy a hacer cuatro para formar el pico y en la cuarta cadena más bien en la primera cadena de cuatro voy a hacer medio punto un punto alto cuatro cadenas medio punto en la primera cadena un punto alto uno cuatro cuatro cadenas y medio punto en la primera cadena cuatro cadenas cuatro cuatro cinco seis 6 este es el último piquito y este es el último punto alto aquí tenemos 1 la cadena estoy contando como punto alto 1 2 3 4 5 6 7 y 6 piquitos hago 3 cadenas y voy a hacer medio punto pero adentro del primer medio punto que hicimos en esta vuelta que tenemos aquí adentro para hacer el medio punto tres cadenas y ahí quedaría este espacio ya terminado y vamos a hacer esto mismo este mismo abaniquito lo vamos a formar aquí en las cuatro cadenas son siete puntos altos y seis piquitos de cuatro cadenas ya es toda la vuelta ya la estamos cerrando medio punto no se les olvide que es medio punto en la primer cadena ahí está así vamos a terminar la vuelta aquí ya estoy cerrando la última vuelta tengo las tres cadenas y voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadena donde se empezó la vuelta voy a sacar el hilo porque ya lo corte ahí está pues no tengo mucho ya que mostrarles aquí está solamente ya terminada mi funda estoy emocionada con esto cada proyecto uno se emociona verdad es muy bonito realizarlo tenerlo en la mente primero y luego ya verlo ya ya está terminado que bonito también lo hice para darles una ayudadita o una idea solamente una sugerencia lo hice en este tejido es una muestra nada más que les estoy haciendo para que vean que se puede acoplar también en una tela de los cuatro lados se puede tejer aquí está mire que bien se puede hacer esto aquí le puse tres cadenas y le puse dos cadenas y dos cadenas este es el espacio de dos cadenas que que puse abajo viene siendo este mismo espacio que tenemos aquí grande de cinco cadenas pero lo reducí para que al momento de dar la vuelta el tejido de la la extensión que se necesita que dé el tejido aquí está mire lleva los mismos puntos abajo dos dos medios puntos en las dos cadenas la diferencia es son la base dos cadenas es lo único que está cambiando mire nada más se ve muy bonito también así lo hice pequeño para que para hacerlo rápido y la tela es muy delgada aquí está probablemente debe de llevar seis seis cadenitas pero aquí está gracias aquí está